y haber terminado como la mejor jugadora aficionada en el top 20 de este torneo de las mejores del mundo. La tailandesa Yasmin Subanapura fue la ganadora de este torneo. Son las 7 de la mañana. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Esta madrugada Israel lanzó su invasión terrestre, la muy temida sobre el Líbano. Una invasión que promete será limitada, localizada y específica en prevención de ataques y planes terroristas de Hezbollah. La operación comenzó a las 2 de la mañana, hora de Colombia. Tropas van apoyadas de defensa aérea y de artillería. A esta hora Israel le está pidiendo a la gente de 27 pueblos que vacúe. ¿Qué era el gran temor? El agravamiento de la crisis humanitaria allí. Producto de esta llama que se está creciendo, esta madrugada el Pentágono está enviando miles de efectivos norteamericanos, militares que van en aviones de guerra allí moviéndose hacia Israel, el Medio Oriente, porque el temor es que se meta Irán, el gobierno que protege a los señores de Hezbollah. Es una noticia en desarrollo. Una guerra hoy, un año después de que comenzó, el 7 de octubre del año pasado, más activa que antes. Por eso aumenta la preocupación internacional, porque es imposible la idea de desescalar la guerra, que era lo que en algún momento querían los mediadores internacionales. La envidia siempre es consecuencia de inseguridad, de no tener claro cuáles son los objetivos de la vida. Por eso hoy, quisiera invitarte a cuatro cosas. La primera, a reconocerte y a dar gracias por todo lo que eres. La segunda, a estar rodeado de personas que te valoren, de personas que sepan comunicarte fuerza, ánimo. La tercera, saber enfocarte en tus objetivos, en tu proyecto, en lo que tú sabes hacer. Y la cuarta, tener una experiencia espiritual que te permita encontrar el valor sublime de tu vida, para que puedas realizar tu propósito. Ey, tú eres una persona muy valiosa. Ten ánimo, ten fuerza y da lo mejor de ti. No tienes que envidiarle nada a nadie. Tú sabes. ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vía, una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. Bañémonos. En pareja, Vargas. O de a tres, o de a cuatro. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser... Estás escuchando Blu Radio y BluRadio.com. Siete de la mañana, cuatro minutos. Felipe, acabo de hablar con Oti Patiño, que es el comisionado de paz. Oti Patiño es uno de los legendarios dirigentes de la época del M-19. ¿Cierto? Sí, claro. Y me autoriza a contarle al aire, porque me echó un cuento en privado. Le digo, tengo autorización para contar este cuento. Y me dice, sí, señor. Le pregunto, ¿es cierto que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, era militante del M-19? Oti es bastante más viejo que el presidente Gustavo Petro y estaba por encima del presidente Petro en la jerarquía del M-19 en los años 80. O sea, para ser más claro, Felipe, Oti era un tipo muy importante en el M-19 en los años 80. O sea, Gustavo Petro no lo era. Gustavo Petro era más de la tropa. Generacionalmente, además, por eso mismo. No, se lleva a diez... Aquí era comandante y Petro nunca lo fue. Entonces le digo, le pregunto a Oti, si es cierto que Claudia Sheinbaum era militante del M-19. Y me dice, no puedo confirmarlo, ni puedo negarlo, no sé nada. Y me dice, la explicación es que por fuera de Colombia el M-19 tenía muchos simpatizantes. Y ella, a los veintipico de años, seguramente era simpatizante desde la UNAM en México, pero de ahí a que era militante del M-19, y me da unos nombres. Y me dice, pregúntele a Vera Grave, que Vera Grave, hoy negociadora con el ELN, pasó por México. Y hubo unos militantes del M-19, me menciona Marta Ospina, no la conozco. Pero Vergara, que era un señor, se acuerda, que murió el año pasado en Cartagena. Vergara, dedicado en Cartagena a temas ambientales. Claro, yo creo que Rafael Vergara sí debería saber. No, pero Vergara ya murió. Porque Rafael Vergara fue un personaje importante en el M-19, y él estuvo varios años, por lo menos una década, viviendo en México. Bueno, desafortunadamente murió, como usted dice, Néstor, el año pasado, tal vez, o antepasado. Y no podemos acudir a su testimonio, pero seguramente él sí sabría. Yo creo que hay otros, ¿no? Sigo mi cuento. Entonces, Oti Patiño me dice, no, no sé. Y repito, Oti Patiño tendría, pues, que saberlo, porque era dirigente del M-19. No sé. Y me dice, Vera pasó por México. Oti no pasó por México, ¿de acuerdo? Así es. Le pregunto a Vera Graves, esta mañana, ¿usted conoció a Claudia Sheinbaum? La respuesta de Vera Graves, no, no la conocí. Es decir... Y ella estuvo en México. No, claro, claro, claro. Ella estuvo, ella es del grupo, después de, pues, la toma de la Embajada Dominicana, que fue en 1980, 81. 81. Pues, un grupo grande, después de la salida de Gabo, un grupo grande se va de, no solo de militantes del M-19, de gente a la que vinculaban con el M-19, entre ellos García Márquez, termina saliendo despavoridos en la época, sí, en la época de Turbay, y viven en México en los años 80. Y desde México se organizan muchas cosas de las que pasaron en Colombia. Felipe, no hay ninguna pista, hoy, para ser sincero, de que la señora Sheinbaum haya sido militante del M-19. ¿Que haya sido simpatizante? Muy probablemente. Seguramente sí. Militante, me parece que es una figura un poquito diferente. Ahora, militante, me recuerda a Oti Patiño, Héctor, una frase que a usted seguramente le suena. Me dice Oti, hace un momento, me dice, es que acuérdese la frase de López Mikkelsen sobre el M-19. Y le digo cuál era la frase. Y me dice López Mikkelsen, decía que el M-19 era una razón social. Entonces, estar en el M-19, pues, era una figura muy grande de, que repito, incluía a militantes, simpatizantes, bases. Claro, había grupos que se organizaban, digamos, en universidades o cosas así, y decían que era el M-19. Realmente, pues, el M-19, como varias guerrillas, pues, son células muy dispersas unas de otras, entre otras cosas, parte de la seguridad de esas organizaciones, es que no necesariamente se conozcan entre los miembros. Pero, pues, el M-19, claro, tenía además simpatizantes, porque efectivamente tenía un, digamos, un modo de actuar que llamaba la atención. Recuerde usted que se robaba carros con leche y los repartía en zonas populares de las ciudades. Eso generaba, pues, empatía entre los jóvenes. Era el mejor grupo de mercadeo que ha existido en la historia de Colombia. Ni publicistas, ni nadie sabía de mercadeo como sabía el M-19. Pero el único que realmente puede saber es el Robin Hood de la política de los movimientos guerrilleros de los años 80. Pero, Néstor, el que debe saber esto es quien contó el cuento, que es el presidente Gustavo Petro. Recuerde que él visitó Ciudad de México arrancando su mandato. En ese momento estaba la hoy presidenta de México, Sheinbaum, como alcaldesa de Ciudad de México. Tuvieron varias reuniones y seguramente en alguna de esas reuniones, en algunos espacios, le va a haber expresado. Yo también coincido, creo que se trata más de una simpatía que de una militancia, una simpatizante del movimiento. Y él lo cuenta con algo de esparto pajo. Pero, ¿cuál es el fondo de eso? El fondo de eso es que la hoy presidenta de México es afín ideológicamente al presidente de Colombia y que pueden estrecharse vínculos tanto políticos como comerciales, como internacionales. Y eso es bueno para Colombia, creo yo. Es un aliado muy importante. El presidente Petro no ha entendido la dimensión del M-19. El M-19 era un grupo terrorista y va graduando a presidentes de otros países como integrantes del grupo terrorista. Como si al presidente Petro, porque es simpatizante de Hezbollah, le dijesen hoy en día que es militante de Hezbollah. Yo lo que no entiendo, Néstor, yo lo que no entiendo es para qué tanta amistad, dice el presidente Petro y tanto cariño por AMLO y por la señora Sheinbaum, en la peor época en la que a los colombianos les ha ido en México, ha sido en los últimos cuatro años. De acuerdo, de acuerdo. En la peor, cuando los presidentes son íntimos del alma, compartidarios, progresistas, y a los colombianos los tratan a las patadas en México. Entonces, ¿para qué sirve tanta cariño? Pero le quería contar el cuento de la señora Sheinbaum, Andrés, porque yo creo que la presidenta Sheinbaum no debe estar muy contenta diciendo, hombre, Petro está diciendo que yo era militante del M-19. Sí, pero es que... ¿La señora Sheinbaum trae varios muerticos sobre las pandas, según Petro? No, claro, es que mire, Néstor, mire, yo creo que todo esto hace parte también de un patrón. Uno es el presidente Petro, pues lo hemos visto en los últimos meses y en las últimas semanas, él trata de darle mucho brillo a su dimensión internacional y lo hace mediante estas cosas. Muchas de ellas son exageraciones, pero también tengo la impresión, Néstor, de que en muchas ocasiones el presidente Petro ha tratado de como de proyectar la idea de que él tenía en el M-19 un rol mucho más central y más protagónico que el que efectivamente tuvo. Por muchos testimonios, incluso algunos que oímos aquí en unas entrevistas muy interesantes con Laura García, por ejemplo, sabemos que él era un militante, no voy a decir muy de base, pero sí, digamos, nunca hizo parte de los cuadros de comandancia del M-19. Yo, por ejemplo, no lo recuerdo jamás haberlo oído mencionar, junto con nombres que hoy son conocidos, como Oti Patillo, que ustedes lo estaban mencionando, Iván Marino Ospina, Álvaro Fallad, incluso Eber Bustamante, que también anda por ahí todavía, muchos otros que oíamos diariamente en las noticias en Colombia. A Gustavo Petro lo vine a conocer yo después de la desmovilización del M-19, cuando empezó a hacer política en Bogotá. Ahora, el presidente Petro dice... Te lo das porque estaba joven, ¿no? No, claro, tenía... Cuando se desmovilizó el M-19, él todavía era joven. Ah, sobre eso, Felipe, sobre eso, sobre eso me llegan, Héctor, me llegan dos aclaraciones de paz sobre el tema de la edad del presidente, que usted dijo que tenía la misma edad, Felipe, de la presidenta Sheinbaum. El presidente Petro es del año 60, o sea... Por eso de abril, él es del 19 de abril del 60. Por eso del 60, él tiene 64, tiene 62 años. No, Felipe, perdón, 64, que es mi edad. ¿Qué edad tiene la presidenta? 62, o sea, sí es mayor un poquito el presidente Gustavo Petro. Ahora, Néstor, yo creo que un par de dáticos puede ser importante. Uno es que yo sí creo que, digamos, esos movimientos guerrilleros de los años 70 y 80 no necesariamente tenían para entonces una connotación tan negativa, digamos, grupos terroristas, etcétera, a esos calificativos, pues la verdad es que hay muchas personas que participaron en esos movimientos en toda América Latina. Piense usted en Pepe Mujica, en Teodoro Petkov, en Dilma Rousseff, que fue presidente de Brasil. No, Héctor, con todo el respeto, no es lo mismo Pepe Mujica. Aquí se tiende a romantizar lo que hizo el M-19. No, no, Pepe Mujica participó en un movimiento guerrillero. Sí, sí, yo sé, los tufamados en Uruguay. Y Dilma Rousseff también. Y Dilma Rousseff también. Y el líder venezolano Teodoro Petkov. Lo sé, pero lo que... Era un momento en el cual... Aquí nosotros tendemos a romantizar lo del M-19 por el cuento de los camiones de leche que iban y regalaban en el sur de Bogotá. No, 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 pero no. Pero el M-19 era un grupo de terrorismo puro y duro. Mató a José Raquel Mercado. No, 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 Néstor, no. Se metió al Palacio de Justicia, se metió a la Embajada de República Dominicana, mató... Tenía frentes militares en el campo, en el Caquetá, en la zona de Chocó, etc. No tenían esa connotación negativa y por eso quizá, bueno, esperemos a ver qué explicación da Sheinbaum. Pero el segundo dato que yo quería mencionar, Néstor, es que a lo que sí hay que decirle al presidente Petro es que la asociación con la nueva presidente de México no necesariamente ahora sí tiene una connotación positiva. México está pasando por un momento muy complejo en su sistema democrático, desde que pasó una cosa que ojalá no pase en Colombia pronto, que es que el presidente tiene la mayoría en el legislativo. Realmente el partido de AMLO y de Sheinbaum no logró exactamente la mayoría, pero le faltan dos votos y los han volteado. Y eso hace que empiecen a concentrar el poder o a, por ejemplo, incidir para que prácticamente haya una cosa que es escandalosa, que es la reforma que se está haciendo al Poder Judicial de México. Todas las personas que hablan del sistema democrático tienen las luces encendidas en México. Así que al presidente no es muy bueno estar diciendo, yo soy muy amigo de la Sheinbaum porque allá no están respetando la democracia. Estoy de acuerdo. Eso que está haciendo AMLO con los jueces, pero es un paréntesis. Vuelvo al tema de Petro y de Sheinbaum y del M-19. Aurelio, me recuerdan aquí, oyentes, el M-19 no mató a doña Gloria Lara. Gloria Lara de Chéver. Gloria Lara de Chéver. Lo de Gloria Lara fue otro grupo, ¿no? Que estaba involucrado Miguel Gamboa y otra gente ahí. Sigo, sigo, sigo con lo del M-19. Un M-19 Carlos Sánchez, Aurelio, que usted seguramente lo recuerda. Muy, muy del comienzo del M-19. Le pregunto esta mañana a don Carlos si él recuerda que Claudia Sheinbaum, que hoy se posesiona como presidenta de México, era militante del M-19. Respuesta, no señor, no me acuerdo. Así que esta es la versión del presidente Gustavo Petro. No sé si la señora Sheinbaum vaya a dar alguna aclaración, porque me parece que el presidente Petro, fuera de todo, está cometiendo, no sé si injusta o injustamente, una descortesía con la anfitriona en la transición, en el cambio de poder de México, señora Aurelio. Bueno, ya ella aclarará, y nosotros sabemos que mucha gente del M-19 se fue para México y seguramente ya establecieron redes de apoyo, pero eso le toca aclararlo a ella. Pero a mí lo que realmente me impacta es que Petro lo ponga como una cosa de admirar, ¿no? Como algo de decir, uy, pero mire, nos... Ya tenemos dos. No, el presidente Petro lo que dice es que el M-19 tiene dos presidentes en América Latina. Sí, entonces es como una cosa admirable de que los que fuimos guerrilleros, mire que ahora... Y en el fondo, la de siempre, ¿no? La que ya hemos venido reiterando acá. Esa oda a la lucha armada, que estaba normalizada, como dice Héctor Riveros, porque era la herencia de los Castro, mal acogida por un grupo muy amplio de la izquierda de América Latina. Esa cosa de que Fidel en la sierra entonces se volvió romántica y todos nos volvimos de Fidel, o todos se volvieron de Fidel porque algunos de la izquierda no estuvimos ahí. Eso se normalizó y Petro sigue con ese mismo cuento. Pero sobre esto ya hay un juicio histórico. El señor Timochenko Londoño ya lo dijo con claridad. Fue un error de 50 años, pero Petro sigue creyendo que no fue un error. ¿El presidente lo ha dado ese paso? Presidente Petro, la guerrilla fue un error en Colombia. La extrema izquierda, el infantilismo de izquierda que creía que podía acoger el poder con las armas, con pequeños grupos aventureros, fracasaron. Eso fue un error, eso trajo muchos daños, eso trajo muchos muertos, trajo muchas víctimas. No siga magnificando ni siga glorificando eso. Eso fue un error enorme para el país. Si usted oye, y se las puedo repetir Felipe, la frase del presidente Petro, como al que no quiere caldo se le dan dos tazas, es más o menos lo que él quiso decir, ya tiene dos presidentes el M-19 en América Latina. Claro que lo dice con orgullo el presidente, como si fuera la reivindicación de las luchas de la época del M-19. Claro, pero más allá de que el presidente quiera regar la imagen romántica del M-19 como el virus por las estrellas del universo, yo sí creo que hay que ponerle mucha atención a esa relación bilateral, que por supuesto está afectando a los colombianos en México y a los negocios de la balanza binacional. Yo sí creo que es el momento, ya que le parece tan importante que su colega, presidenta de México, venga de las mismas huestes políticas de él, o por lo menos así lo diga él, que aproveche para nombrar un embajador, que cumpla requisitos, aproveche para nombrar un jefe de misión, que conozca de diplomacia, y que eleve la calidad de la relación binacional, que es sumamente importante para los colombianos en México. Son las 7 de la mañana, 18 minutos, en segundo les cuento la suerte. ¿Sabe quién nos podría aclarar eso en algún momento, Néstor? Señor. Eber Bustamante. Sí, pero Eber Bustamante, Felipe... Eber era diplomático del M-19, acuérdese. Felipe Eber Bustamante también ha dicho que eso es fake news, que eso no es cierto, que la señora Claudia Sheinbaum no fue militante del M-19. Entonces el presidente nuevamente está mintiendo. Muy bien. Bueno, eso no es raro tampoco. Eso es un dato a Gloria. Felipe, es que le pido aquí públicamente, usted me disculpa, sea respetuoso del señor presidente. No es que decir que está mintiendo no es un ser irrespetuoso. No, Felipe, no, hay una diferente interpretación. Es un fact, es un hecho, Néstor. No, Felipe, el presidente cree que ser simpatizante del M-19, y seguramente muchas personas lo eran. Sí, como cree que los aguacates que salen del Brasil son los del Monte de María. No es lo mismo. ¿Acepto su llamado de atención? Felipe, no, no es llamado a atención, es una consideración al aire. Una cosa es mentir, y otra cosa es que el presidente crea que todos los simpatizantes del M-19 eran militantes del M-19. Néstor, la imaginación después de los siete años es mentira. No tengo... Sin comentar. No tengo, Felipe, no tengo nada más. Eso me decían a mí de chiquito. ¿Me repite la frase? Mi madre me decía eso, yo le decía, pero es que no, 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 mi hijito, la imaginación es infantil, después de los siete años se vuelve mentira. Entonces, dejémoslo ahí. Felipe, entonces lo dejamos ahí, la imaginación del señor presidente lo lleva a decir hoy. La imaginación del señor presidente, dejémosle la imaginación. Qué clave. Honorable, excelentísimo señor presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrejo. Felipe, lo de hoy para México es muy importante, que yo pensé que el presidente iba a hacerle un homenaje a las mujeres, que iba a destacar un triunfo nuevamente, que ganó la izquierda en América Latina. Eso es cierto, el presidente lo convierte en un triunfo del M-19. Así es. Siete veinte en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Arroba Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, por saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Afeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Esta madrugada Israel lanzó su invasión terrestre, la muy temida sobre el Líbano. Una invasión que promete será limitada, localizada y específica en prevención de ataques y planes terroristas de Hezbollah. La operación comenzó a las dos de la mañana, hora de Colombia. Tropas van apoyadas de defensa aérea y de artillería. A esta hora, Israel le está pidiendo a la gente de 27 pueblos que va. Comenzaron a ser aprobados de la reforma laboral en la Cámara de Representantes. En medio de un rifirrafe allí, la oposición acusando al gobierno de hacer una jugadita. Hernán Cadavid es parlamentario, representante del Centro Democrático. Doctor Cadavid, buenos días. Néstor, buenos días a usted, muchas gracias. Doctor Cadavid, antes de preguntarle por el tema de los contratos a término fijo, a término indefinido, de la jornada nocturna, ¿qué fue lo que pasó en la sesión parlamentaria de ayer en la plenaria de la Cámara? Néstor, lo de fondo es que hemos pretendido que la discusión de la reforma laboral se aborde artículo por artículo, entendiendo que hay unas modificaciones al Código Sustantivo del Trabajo que nos parecen tremendamente importantes, que hay que evitar que esas discusiones sean en bloque, donde se votan 10, 15 artículos que nadie sabe que se está votando. Se presentó una proposición para que fuera de esa manera. La proposición estaba teniendo las mayorías en número de 53, 54 y empezó el manejo del gobierno, que es la forma en cómo han coaccionado las reformas y las aprobaciones de ley durante estos dos últimos años. ¿Qué fue lo que señalamos ayer? Que mientras iba ganando la posibilidad de sí discutir artículo por artículo, inmediatamente entra en acción el ministro Juan Fernando Cristo y la ministra Lorena Ramírez, y hacen cambiar el voto de quienes ya habían definido votar sí a esa proposición. Eso es lo grave, la coacción. Se bajan, curul a curul, y hacen lograr el cambio. Pero eso ha pasado, doctor Cady, que el gobierno vaya y haga lobby con los parlamentarios, ¿no ha pasado siempre en la historia del Congreso? Puede que sí haya pasado, no en la manera en cómo hoy sucede, Néstor. No, 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 ha pasado, digamos. Puede haber una llamada, puede haber una insinuación, pero lo que está sucediendo es que ellos se bajan a hacer cambiar el voto a los congresistas y varían. Aquí lo que es una coacción y lo que hay que preguntar es con qué argumento están haciendo cambiar ese voto. Eso es lo que nosotros queremos que el país discuta y lo que allí suceda, porque están de alguna manera condicionando la voluntad. ¿Y cuál es el voto que hicieron cambiar, doctor Cadavid? Precisamente ese, Néstor, cuando ya íbamos a lograr definir que la plenaria de la Cámara concluyera, que íbamos a tener que discutir artículo por artículo de la reforma laboral y evitar esas discusiones en bloque, que es donde se meten los micos, que es cuando después dicen, es que yo no sabía, es que yo no vi, es que yo no me acuerdo. No, artículo por artículo permite la discusión detallada de la reforma laboral, no solamente del Congreso de la República, sino del país que está observando. Para serle sincero, doctor Cadavid, esta historia yo la he visto antes en el gobierno anterior, en todos los gobiernos, ministros que van y convencen a los parlamentarios y hablan, y en el código, en la ley quinta del reglamento del Congreso, se permite el ingreso de ministros a estas sesiones de votación, ¿no? Sí, Néstor, pero aquí hay un dato adicional, y es que hemos señalado en reiteradas ocasiones la presencia del señor presidente de Colpensiones, Duzán, que hace curul por curul Duzán. Esta no es propiamente su reforma, ya lo vimos actuar en manera similar, sino igual en la reforma pensional. Sabemos lo que pasó con la reforma pensional, que seguramente va a caer en la Corte, pero además yo quiero señalar algo de esto. Ya cayó, la pensional ya está en estudio de la Corte. Quería preguntarle si todo esto que está comenzando a pasar podría derivar en algo parecido a lo de la reforma pensional. No todavía, porque lo de la pensional fue un vicio grotesco, es que en la pensional se robaron el último debate, y hoy aquí apenas estamos empezando. Pero lo que hay que señalar es de fondo, Néstor, usted dice algo, usted dice en los gobiernos anteriores, no con este nivel, pero además lo que ha esgrimido este gobierno siempre es que ellos son el cambio, que ellos no hacen lo mismo, que así no funciona. Aquí lo de fondo, cómo han logrado las mayorías, cómo han logrado la aprobación de las otras reformas, y es lo que hemos querido señalar. Representante, pero en este caso específico, usted pudo ver o tiene certificado quién cambió su voto, quién estaba a favor de votar uno a uno los artículos de la reforma laboral, que haya cambiado su decisión por haber escuchado, luego de haber escuchado a algún ministro, el ministro del Interior o la ministra de Trabajo. Ricardo, yo no le puedo dar certeza del nombre de la persona, pero sí de la ubicación. Él llegó a la bancada liberal y allá se modificaron unos votos. Eso estaba en número de 53 en ese momento, y empezó a retroceder y a disminuir, y empezaron a decir, cambia el voto, modifica el voto, con la presencia del ministro al pie como un policía. Yo creo que aunque eso haya sucedido antes, eso tampoco es sano en el manejo del Congreso, ni en la manera en cómo se lo va a mayor. Entonces, hablemos un poquito del fondo, digamos, esta es la forma, entiendo que hay allí una discusión, siempre en el Congreso se acusan mutuamente de hacer jugaditas. En el fondo, ¿qué es lo que estaban votando anoche? ¿Estaban en contratos a término fijo? ¿Estaban en jornada nocturna? ¿Estaban en el pago de dominicales? ¿La pelea política es alrededor de esos derechos? Hasta ahora, Néstor, va a empezar parte de la discusión. Realmente, ayer se lograron aprobar 12 o 13 artículos de 80 que tiene la reforma. Estamos, como uno podría decir, en las primeras de cambio. Hay algunos aspectos sensibles que se van a empezar a tocar. Algunas definiciones o tratamientos del contrato a término fijo nos ha dejado con muchísima inquietud el desconocimiento del gobierno y de los ponentes en materia de conceptos básicos de la norma laboral. han asumido que el contrato a término fijo no tiene prestaciones sociales. Eso no es cierto. Y uno no puede partir de una discusión de esta dimensión donde los centros de estudio como FEDESARROYO o el Banco de la República en sus estudios ha estimado que el texto en las formas que está eliminaría alrededor de 450 mil empleos y que no exista la claridad conceptual sobre esos aspectos. Nos deja muy preocupados. Pero, digamos, no hemos entrado en el gran grueso de la reforma hasta anoche. Estamos llegando de 80 artículos, 12 o 13 aprobados. ¿La posibilidad de que al gobierno lo incluyan como el gran empleador del gobierno colombiano está ahí? No, señor. La reforma excluye por completo el sector público. Señalamiento o precisión que se hizo ayer. ¿Por qué no se habla de la contratación en el sector público? ¿De la regulación de obras en el sector público? ¿Por qué si esta es una oportunidad lo hubiéramos podido hacer? El gobierno dice, no, esta no es la materia, esta no es la oportunidad. Pues ya se les acaba el tiempo. Ya no lo van a poder hacer. Pero para la precisión suya, Néstor, de la mesa y la audiencia, no está tocando al sector público esta reforma. Vale, y es una de las quejas ayer con razón de los parlamentarios porque, claro, en el sector público están las famosas OPS, esas órdenes de prestación de servicio, que son el gran meollo del asunto, que son el epítome de la informalidad laboral. Doctor Cadavid, tendremos oportunidad de hablar del tema de la reforma laboral cuando comience a discutirse el fondo del asunto. Le agradezco estos minutos. Feliz día. Seguramente, Néstor, y muchas gracias a ustedes. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos. Aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. 7.30 minutos de la mañana. Cali tiene 20 grados de temperatura. Cielo completamente nublado. En las últimas semanas, la Fiscalía ha adoptado varias decisiones que permanecían engavetadas en los despachos judiciales y que en su mayoría tienen que ver con presuntas violaciones a los derechos humanos. Inicialmente, decidió desempolvar el viejo expediente de las chuzadas contra la oposición, magistrados y periodistas desde el DAS durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, llamando a juicio al exdirector de esa entidad ya de esa... Y a propósito, en la Cámara de Representantes, finalmente, Ricardo, sí van a tener sesiones en la semana de receso escolar. No, pues les agradecemos mucho a los honorables representantes de la Cámara. Semana de receso escolar. Sacrificarse en medio de tanto trabajo que han tenido y no descansar en semana de receso me parece un acto loable. Hay que aplaudir a los congresistas de Colombia. Receso. Que iban a tener dos semanas, además, Néstor, dos, porque una era el receso de los niños, receso escolar, y otra semana Cali. Entonces, al final, pues hombre, ya en serio, Néstor, me parece que es lo mínimo que podían hacer. Es penoso. Son unos campeones, ¿no, Felipe? Vergonzoso. Iban a utilizarlo, alcanzaron a anunciar. Semana de receso escolar, también semana de receso parlamentario. Yo vi la noticia anoche y pensaba llamarle a usted ahora, en las horas de la tarde, decirle que yo salgo a receso escolar, pero bueno, ya no. Sí, Felipe, yo también quiero salir a receso escolar, pero este es el colmo de la sinvergüencería, la verdad, lo que iban a hacer. Afortunadamente, el doctor Salamanca se dio cuenta a tiempo y lograron rehacer la plana. Otra cosa es que logren armar cuoros. Porque si ya lo habían pensado es porque ya tienen pasajes y se van a chapucear por ahí en Melgar una piscina, o yo no sé para dónde se van. Otra cosa es que, además, miren, estamos hablando de la reforma laboral, tienen el trámite de presupuesto, tienen varios trámites e iniciativas, no solo del gobierno, sino las propias. Claro, hay una tarea en lista larga, y recuerden que el Congreso puede sesionar solo hasta el 16 de diciembre, es decir, les conviene quedarse más bien. No, no, es que... Pero si ya tienen el chingue empacado, ¿usted cree que van a ir a plenaria? Es que no tenía ninguna presentación. Voy a llamar al presidente de la Cámara, entonces. Quiero saludar antes, si me permite, Duber Vargas es el interventor de Sanitas, Sanitas que todavía es una de las EPS más grandes de Colombia. Ha cambiado la manera de entrega de los medicamentos. Sanitas tiene, Camila, ¿cuántos afiliados? 5,7 millones de colombianos que dependen de Sanitas. ¿Usted es Sanitas, Felipe? No, Néstor, yo soy Salud Total, que es una de las más fuertes hasta ahora. Yo sí soy Sanitas. Yo sí soy Sanitas. Yo soy Sanitas también. Para los que son Sanitas. Pero están en Bogotá, y ahí hay una gran diferencia, porque quienes están en Bogotá seguirán recibiendo los medicamentos en los mismos dispensarios donde estaban. El cambio, Néstor, es para quienes están en otros departamentos, como Antioquia, como Norte de Santander, como Santander, como Uchada, lo que incluso, se había dicho, eran departamentos de más difícil acceso, donde llega un operador nuevo, que es una diferencia muy importante para quienes están en Bogotá. ¿Usted es Sanitas, Aurelio? Sí, Néstor, sí, yo soy Sanitas desde chiquito, desde que empezó. Sí, señor. Pues si usted es Sanitas desde chiquito, es Sanitas desde hace siglos. La primera pieza. Siete de la mañana, treinta y tres minutos. Desde épocas de inocencia. El doctor Duber Vargas es el interventor de Sanitas, administrador hoy de Sanitas. Doctor Vargas, buenos días. Buenos días para todos los oyentes. Un especial saludo para ti, Néstor, para Ricardo, para Lineros, Camila, Felipe y Aurelio. Muchas gracias por esta invitación. Pues, doctor Vargas, quisiera preguntarle primero, ¿qué es lo que cambia para estos casi seis millones de afiliados de Sanitas en el tema de la entrega de medicamentos a partir de hoy? Néstor, a partir de hoy iniciamos un proceso de transición, ese proceso de transición da pie a una diversificación de gestores farmacéuticos y esta estrategia tiene un solo objetivo. El objetivo es garantizar el acceso, la oportunidad e integralidad de los medicamentos PBS y no PBS a todos nuestros afiliados en quince departamentos a través de estos once gestores farmacéuticos. Sí, doctor Vargas, ¿qué cambia para la gente que tiene, por ejemplo, una fórmula médica o una orden lista para que le entreguen el medicamento? ¿Debe volver al médico? ¿Debe volver a erradicar esa autorización? ¿Qué debía hacer la gente para empezar a recibir los medicamentos con los nuevos dispensarios? Camila, para aquellos afiliados, usuarios, que tengan una orden y esa orden se encuentre vigente y tengan una autorización o tuviesen una autorización antes del 30 de septiembre, a partir de hoy la EPS a través de mensajes de texto o un correo electrónico generará nuevamente la autorización bajo el direccionamiento del nuevo gestor en aquellos municipios o departamentos donde hubo cambios de gestor. En aquellos donde no hubo ningún tipo de novedad, la autorización y la orden médica no tendrán ninguna dificultad para poder acceder al medicamento. ¿Y cuáles son esos departamentos, señor Vargas? Precisamente esos donde llega un nuevo dispensario. Es importante y quiero hacer una precisión en este tema, Camila. Son 11 gestores farmacéuticos. De estos 11 gestores farmacéuticos, 10 ya han tenido relación comercial con la EPS. Inclusive, si hablamos nosotros de Cruz Verde, Cruz Verde continuará siendo nuestro principal aliado estratégico. De ellos, tiene una participación cercana al 70% de la facturación en medicamentos ambulatorios, al igual que Audifarma. Los restantes, si de esos 11, 10 ya tienen relación y dos son los aliados estratégicos más fuertes, tenemos ocho. Y de esos ocho, ya en muchos departamentos y municipios ya los conocen, como es el caso, por ejemplo, de Genospi en Nariño, como es el caso de Farmazán en Santander y Norte de Santander, quien ha sido parte de la red alterna en la entrega de medicamentos no PBS. Al igual que Disconets en El Huila, inclusive en Boyacá, Insumedi en Cundinamarca, Un Salud en El Chocó, Ético Serrano en Islas de San Andrés. Es decir, todos estos 11 gestores farmacéuticos ya hacen parte y han sido parte, de manera directa o indirecta, de la operación de la EPS para la entrega de los medicamentos, dispositivos o insumos médico-quirús a todos nuestros 5.7 millones de afiliados. Estos 11 gestores harán parte del proceso de transición en los 15 departamentos. ¿Cuáles son los otros departamentos? Estamos hablando de Antioquia, de Boyacá, de Casanare, Chocó, Nariño, Huila, Santander. Y acá voy a hacer una precisión. En Putumayo, antes de esta estrategia, no contábamos con presencia en sitio, con dispensador en sitio, para la entrega de medicamentos. A partir de esta estrategia, Disconets será nuestro principal aliado estratégico y tendrá un punto de dispensación para nuestros afiliados en Putumayo. Santander es otro de los puntos. Bichada también tiene el mismo comportamiento en Putumayo. Tanto Bichada, Guainía y Guaviare no teníamos presencia con puntos de dispensación. A partir de hoy, 1 de octubre, en nuestra estrategia, Disconets va a garantizar un punto de atención para la entrega con oportunidad e integralidad de los medicamentos PDC y no PDC a nuestros afiliados. Hoy están cumpliéndose 6 meses de la intervención de Sanitas. ¿Usted sabe eso? Sí, señor. ¿Seis meses o no? Así es. ¿Por qué han crecido en estos seis meses las quejas contra Sanitas? Efectivamente, Néstor, nosotros, del momento que llegamos, levantamos un diagnóstico, dentro de ese diagnóstico evidenciamos un comportamiento creciente en el tema de las quejas y las reclamaciones. Eso es un comportamiento creciente que viene desde el 2022. En el 2022 se vienen generando quejas. No, doctor Vargas, hasta cuando intervinieron Sanitas, había 11.877 quejas en mayo del año pasado. Hoy, desde que llegó el gobierno, intervino Sanitas, el número de quejas se ha pasado de 11.000 a 18.000. Es decir, si el indicador para intervenir Sanitas eran las quejas, eso se llama PQR, ¿no? Las PQR, repeticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Y han crecido las PQR, ¿para qué ha servido, si no para empeorar el servicio de salud de Sanitas, la intervención? Doctor Vargas. Néstor, voy a hacer una precisión. No son los 12.000 del año pasado. El año pasado, en el 2023, finalizando el año, llegamos a tener un récord de quejas cercanas y superiores a las 15.000 quejas. En el primer trimestre del 2024, antes de la media intervención, llegamos a un tope superiores a los 18.000. Y durante el periodo de la intervención se ha incrementado a 20.000. En este proceso de media intervención, lo que estamos juzgando... O sea, yo me equivoqué. Es peor de la cifra que estoy dando. Efectivamente, el tema de las quejas es mayor. Y efectivamente, entre el proceso de transición, lo que estamos pretendiendo es estabilizar la operación. Y dentro de esa estabilización, estamos tomando decisiones. De esas 20.000, Néstor, déjame dar un recuento. En el muy conocido modo del espejo retrovisor, de que las quejas han crecido hoy por culpa de los administradores anteriores? No es así. Dentro de este proceso de media intervención, lo que estamos buscando es tomar medidas. Medidas porque nos preocupa muchísimo el crecimiento de las PQRs, el crecimiento de las barreras de acceso. Es por ello. Néstor, y déjame terminar de contarte. De esas 20.000 quejas que se vienen presentando durante el periodo de la intervención, 3.300 han sido por tema de medicamentos. Y más del 90% de ellas han sido por inoportunidad o entregas parciales de medicamentos. Es por eso que hoy empezamos a tomar decisiones y estamos tomando decisiones para mejorar las condiciones de la prestación de los servicios. Tenemos una concentración de riesgo en dos aliados estratégicos, gestores farmacéuticos, que generan más del 90% de las quejas y las reclamaciones. Es necesario en este momento tener una diversificación de gestores farmacéuticos y sobre todo en esas regiones alejadas del interior. Néstor, es que de esas 20.000, 7.800 quejas de enero, agosto, han sido generadas en los territorios más alejados, con población dispersa. Y es ahí donde estamos tomando decisiones precisamente con gestores farmacéuticos que no son nuevos, que ya los conocen nuestros afiliados, que conocen la operación de la entidad. Doctor Vargas, el fondo del asunto es después de la intervención crecieron más del 50% las quejas contra Sanitas. Sí, efectivamente, durante el proceso de intervención hemos tenido una dificultad. Esa dificultad es por prestadores, gestores. 15 prestadores y gestores farmacéuticos son los que han promovido más del 50% de las quejas. Con ellos actualmente estamos realizando planes de mejoramiento y un seguimiento minucioso para reducir el tema de las barreras. Es más, ya hemos tomado decisiones por ellos. El gobierno intervino, el gobierno asumió el control, usted es el interventor, pero ¿la responsabilidad en el aumento de las quejas es de otros? No, no estoy asumiendo ni elegando ningún tipo de responsabilidad. Hemos evaluado y hecho un diagnóstico. Sobre ese diagnóstico estamos tomando decisiones. Llevamos seis meses. El diagnóstico lo elaboramos dentro del primer mes. Tuvimos un mes adicional para hacer recorridos por cada una de las regionales. Visitamos cinco de las seis regionales, visitamos las clínicas, visitamos los hospitales que hacen parte de nuestra red, nos sentamos con las entidades territoriales, nos sentamos con la Defensoría del Pueblo, con nuestra asociación de usuarios. Visité personalmente a los centros de urgencia, visité a los hospitales, en pacientes que se encontraban hospitalizados, pacientes que se encontraban en procesos de cirugías, pacientes en consulta externa, precisamente evaluando las estrategias que empezamos nosotros a tomar a través y de la aprobación del plan de trabajo. Este plan de trabajo fue presentado ante la Superintendencia Nacional de Salud, fue aprobado ante la Superintendencia Nacional de Salud en el mes de julio y efectivamente ya empezamos nosotros a tomar decisiones para poder cambiar el rumbo y mejorar y garantizar la prestación de los servicios de salud. ¿En cuánto tiempo, si se aplica ese plan de operación que ustedes presentaron y aprobó la SuperSalud, se van a empezar a sentir los resultados? Porque, por supuesto, los pacientes son quienes dicen hombre, Sanita sí tenía dificultades, pero tal vez el remedio pudo haber salido peor que la enfermedad. ¿En qué momento va a empezar a notarse el cambio? El plan de trabajo tiene un objetivo. El objetivo es garantizar la sostenibilidad de la EPS. Ese objetivo general tiene dos gestes transversales. Hay un primer eje transversal que es el de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud. En ese eje transversal tenemos varias estrategias. Hay una estrategia de ellas que se domina a prevenir, contener y resolver cada una de las quedas y las reclamaciones. Eso ha llevado a que mi presencia en calidad de agente intermentor llegue a cada uno en las regionales precisamente para conocer en detalle la situación que se viene presentando con cada uno de estos prestadores. Pero estos prestadores no son nuevos e independientemente que no sean nuevos, los que vengan antes de la medida de intervención. Dentro del proceso de intervención hemos solicitado planes de mejoramiento para mejorar y garantizar el acceso a los servicios de salud. Inclusive, a hoy ya he tomado decisiones con muchos de esos prestadores. Hay unos que no van a continuar porque pese a que hay un plan de mejoramiento, pues no hay medidas efectivas para reducir el tema de las reclamaciones. Y no solamente estamos hablando de los prestadores sino también estamos hablando con los gestores y los gestores farmacéuticos como es el caso de los dos principales aliados estratégicos que han sido y seguirán siendo parte de la alianza estratégica que tiene con la EPS. Sin embargo, aún así y viendo que hay una concentración de riesgo en dos gestores, pues nos toca diversificar los gestores farmacéuticos, diversificar la operación para entrar nosotros a garantizar ese acceso en los departamentos más alejados. Es que ustedes podrán conocer en detalle que antes no teníamos nosotros la posibilidad en departamentos donde teníamos presencia o donde teníamos afiliados. No teníamos un solo punto de dispensación de medicamentos y aún así se venían presentando quedas por inoportunidad. A partir de esta nueva estrategia que inicia el día de hoy, ellos, estos afiliados, nuestros afiliados tendrán un punto de dispensación en Putumayo, en Bichada, Guainía y Guaviá. Pero doctor, esos puntos de entrega de medicamentos tienen que estar presencial en un pueblo donde está el afiliado de Sanitas. Se lo pregunto porque los 11 operadores que escogieron, no todos, tienen una red de dispensarios en esos territorios alejados. ¿Cómo le entregan el medicamento a su paciente, al de su EPS, para garantizar que esto no aumente esas quejas y reclamos? Dentro del proceso de convocatoria hemos nosotros hecho algunos requerimientos y algunas exigencias. Dentro de esas exigencias y condiciones, en aquellos municipios donde tenemos más de 3.000 afiliados, es necesariamente obligatorio tener un punto de dispensación físico para garantizar el acceso. Para aquellos municipios y departamentos donde tengamos por debajo de 3.000 afiliados, este gestor farmacéutico podrá tener aliados estratégicos, así como se ha venido manejando siempre o en su defecto una estrategia de entrega de servicio domiciliario de los medicamentos a nuestros afiliados. Es por ello que inclusive en estos departamentos donde estoy mencionando, pues tenemos nosotros más de 3.000 afiliados y que es necesario y obligatorio por el incremento en las PQRs que se venían generando en esos municipios, contar con la presencia de un punto de dispensación en cada uno de esos. en dónde ni en qué momento sino también en cuánto. ¿En cuánto esperan ustedes bajen las quejas por las demoras o por las entregas parciales de medicamentos con este nuevo esquema de los nuevos dispensarios? Vean, Néstor y Camila y Aurelio y todos los que están en la mesa de trabajo, yo soy consciente que este proceso de transición puede llegar a generar traumatismos. Es por ello que 11 de esos gestores farmacéuticos, 10 ya conocen la operación y son conocidos por nuestros afiliados en cada una de las regiones. ¿Sí? Y somos conscientes también de que esto va a generar quizás un aumento considerable también en el tema de las PQRs pero hemos solicitado precisamente para prever evitar y mitigar ese tipo de situaciones que cada uno de nuestros gestores presente un plan de implementación. Ese plan de implementación contiene puntos exclusivos de atención a nuestros afiliados, contienen una línea telefónica directa entre el gestor farmacéutico y los afiliados y también orientadores en cada uno de los puntos para poder solucionar las dificultades que tienen nuestros afiliados con cada uno de los gestores. Aún así, si los problemas, las dificultades persisten, la EPS ha fortalecido primero el área de gestión farmacéutica con más recursos humanos. Segundo, contamos con una línea de atención 018000 donde hay una opción exclusiva para atender ese tipo de dificultades. Eso había eso que contamos con una línea para atender estas dificultades eso ha existido siempre en Sanitas. Efectivamente, Néstor, siempre hemos tenido una línea 018000 pero para este tema coyuntural de el proceso de transición tenemos una línea exclusiva para el tema de medicamentos situación que no teníamos antes, precisamente para prever eso. Adicional a ello en la página web en la pestaña superior derecha en red de servicios podrán encontrar en medicamentos PS y no PBS el listado y la relación de los gestores las ciudades las direcciones y los horarios donde podrán ellos acudir nuestros afiliados para poder solicitar el medicamento el insumo o el dispositivo o la tecnología PBS o no PBS que requiere. Doctor Vargas, una pregunta final que al final de cuentas es lo importante hoy, seis meses después usted cree que la salud hoy, por lo menos en lo que tiene que ver con Sanitas, el interventor, la mano del Estado lo está haciendo bien o lo está haciendo mejor que los particulares que tenían antes el servicio? Néstor, la única manera de poder evaluar mi gestión son con resultados. Mi plan de trabajo fue presentado ante la superintendencia, fue aprobado a partir de julio, a partir de ahí tengo la responsabilidad de manera mensual de entregar avances con soportes que serán también auditados por una firma contra Lora y estamos ya tomando decisiones. Una de las decisiones para cambiar este comportamiento de las quejas es precisamente la diversificación de gestores farmacéuticos y seguiremos tomando decisiones con la única finalidad de poder garantizar el acceso, la oportunidad y la integralidad no solamente en los medicamentos sino en los servicios de salud a todos nuestros afiliados. Y lo importante es eso, lo importante es que esto funcione no a tal o cual político sino que funcione para esos casi seis millones de afiliados. Gracias, doctor Vargas, muy amable. Gracias a usted, Néstor, y a todos de la mesa de trabajo, muy amable. El interventor de Sanita se llama Duber Vargas, Felipe, el interventor quiere decir es el todo poderoso, el gerente, el administrador, el presidente, CEO, lo que sea. Que puso el gobierno. Puesto por el gobierno ojalá, ojalá esto vaya a funcionar. El 2 de abril cuando se hizo esa intervención aquí en esta mesa varios que somos afiliados a Sanitas me incluyo nos preocupamos, dijimos esto va a salir mal, ¿por qué le intervienen? Es una EPS que da resultados, tiene dificultades como todas las EPS pero creo que los usuarios de Sanitas nos mostrábamos en su mayoría satisfechos, seguramente el servicio es mejor aquí en Bogotá que lo que sería en otros municipios pero en términos generales funcionaba. Claro, hay unas EPS que no funcionan pero Sanitas era de las que sí funcionaban y dijimos oiga esto va a salir mal nos preocupa pero pues teníamos incertidumbre hoy sabemos que salió mal que está saliendo muy mal. ¿A usted le parece que ha salido muy mal? Muy mal, es que mire Néstor el interventor que seguramente tiene buenas intenciones nos dice acá a mí que me midan por los resultados pues es que los resultados ya se reportaron en el mes de mayo de 2023 había 11 mil quejas hay que comparar mayo contra un mayo por la estacionalidad por picos de gripa en fin, por muchas cosas en mayo del 2024 que fue el primer mes que reportó la Supersalud llevan en 18 mil quejas es decir 51% más 51% en un mes o sea los resultados están clarísimos se deterioró el servicio se fue pa'l carajo pero Luis Ernesto algunos de ustedes de los que están aquí en Sanitas que sabemos que está usted está Aurelio está creo que Ricardo estoy yo también y yo no he percibido ninguna mejor mire el tema no es que conozcan los gestores farmacéuticos y que tengan experiencia es que les paguen porque es la única forma en que ellos pueden hacer acuerdos con los laboratorios para entregar la droga en el caso de mi mamá recibe sistemáticamente o recibía porque desde la intervención no la volvió a recibir una claro un medicamento para la tensión arterial que se llama COSAAR y le salieron con que no con que tenía que ser otro que tenía que ser genérico y los otros no le sirven le sirve ese y pues ¿qué hacemos los hijos? le compramos el que sí le sirve porque no vamos a dejar que mi mamá se le deteriore la salud porque Sanitas deterioró su servicio es un desastre mire yo soy Sanitas mi hija tiene que recibir un medicamento para un tema de piel escucho historias de Sanitas hoy que se están cumpliendo seis meses de la intervención de Sanitas y que están haciendo el anuncio de nuevas maneras de reclamar medicamentos y ustedes me dicen la cuenta Blue Radio Comin mi cuenta Néstor Morales para quienes están conectados en el canal de YouTube escucho historias como les ha ido con Sanitas si ha servido o no la intervención de Sanitas si usted me lo permite y es una percepción pues o percepción no es una realidad personal no era el mundo ideal pero funcionaba maravillosamente y la entrega de medicamentos era maravillosa hoy por hoy es un lío ¿qué le pasa a su hija? es un tema desde que nació ya tiene un tema dermatológico tiene una dermatitis atópica desde nacimiento y debe recibir un medicamento estamos en lo mismo ahora corresponde no se los están entregando no entonces corresponde pagarlo por otra vía cuando naturalmente estaba asignado se incrementa el gasto de bolsillo es un desastre la intervención del gobierno uno de los mejores servicios que tenía Sanitas era justamente para las personas mayores le hablo del caso de mi papá que es usuario de Sanitas y era la entrega de medicamentos a domicilio una razón básica y es que por la edad por las dificultades de movilidad no podía irse hasta un punto eso ya funcionaba bien ya no funciona ¿sabe qué está pasando con Sanitas? Néstor porque es que Aurelio que éramos tan felices y no nos habíamos dado cuenta y llegaron a cambiar el modelo de salud y obviamente eso tiene un impacto ahora es reversible se puede mejorar el sistema que hay después de estos seis meses sí espero que sí porque el gobierno se está jugando se está jugando su modelo de salud esto lo que hizo el gobierno con Sanitas con las muchas EPS que intervinó fue estatizar por la puerta de atrás pero mire que si usted mira si usted mira rápidamente la red X Néstor ya muchos de los amigos de Mañanas Blue los oyentes de Mañanas Blue nos están diciendo por ejemplo aquí a una persona que se llama la espectadora dice tengo a mi papá con cáncer y estamos con Sanitas y medicina prepagada la EPS lleva más de 15 días sin aprobar los medicamentos para la sexta quimioterapia que la tenía hoy entonces lo que está diciendo el señor el señor Vargas como que lo acabamos de entrevistar no es verdad pero además Felipe en Bogotá por ejemplo no hubo cambio de gestor farmacéutico y en Bogotá son muchas quejas hay muchas quejas en este momento recibiendo Néstor denuncia la gente dice mire vamos por los medicamentos y dicen no no hay y va a la farmacia y va a comprarlo de su bolsillo y si hay Ricardo debo aclarar una cosa Aurelio déjeme hacer esta aclaración yo no soy Sanitas pero mi papá y mi mamá que murieron ambos en una clínica eran Sanitas mi mamá Felipe como usted lo recuerda lo vivió mi mamá murió cuatro años y medio con un cáncer terrible que la devoró y nunca en Sanitas le dejaron de hacer una quimioterapia nunca le dejaron de prestar una medicina y creo que eso es lo que estamos valorando al final de cuentas exactamente cuando estamos cuando estamos haciendo evaluaciones cómo me va a mí lo que me dieron a mí lo que me salvaron a mí son las siete de la mañana es que aquí hay un factor que tal vez el doctor Vargas no tuvo en cuenta o no han tenido en cuenta los interventores que tomaron posesión de Sanitas es que aquí se juntan digamos dos grupos por un lado los afiliados a la EPS Sanitas y los otros los que somos de Sanitas y además de de medicina prepagada cuando usted tiene lo de la medicina prepagada o sea Sanitas y con Sanitas es lo que usted me quiere decir exactamente Néstor entonces cuando usted tiene un medicamento sobre todo costoso que tiene que que le autorizan en la medicina prepagada usted tiene que ir al dispensario de Sanitas y entonces los interventores de Sanitas no tienen el control de ese flujo de la medicina prepagada porque esa no fue intervenida entonces no viene el doctor Vargas que era una previsión y ahí viene un torrente de demanda de medicamentos que cuando usted va y lo he he sido testigo de ello a Cruz Verde a reclamarlo se juntan los dos mercados y las colas y las colas se vuelven pues impresionantes y los turnos son de 50 y 60 personas por delante cada vez que usted llega pero pero además perdón Héctor pero además una pequeña nota señor lo de los territorios que señalaba el doctor Vargas entonces en los territorios pues el asunto es más grave todavía aunque a mí me suena que de alguna manera esos nuevos operadores o esos nuevos gestores pues le van a aliviar un poco la carga Cruz Verde y Audifarma van a tener que hacer un gasto caro porque es que no es lo mismo repartir una droga en Pereira que entregarla en San José del Guaviare a San José a Bichada Puerto Carreño tuvo que llegar el helicóptero de hace dos días de la Fuerza Aérea Colombiana porque no había EPS pregunto aquí a los oyentes Héctor mejoró mejoró o empeoró empeoró no empeoró empeoró 89 89% yo también arreglar para empeorar a mí a mí me ha ido peor súmeme a empeoró usted sanita súmeme a empeoró Héctor no yo soy salud total pero yo tengo un hermano que ha tenido dificultades de salud usted sabe Néstor hace ya varios años y lo atendían magníficamente en Sanitas y le entregaban la droga divinamente y todo y desde la intervención ha habido múltiples dificultades eso podríamos sumar testimonios de manera infinita Néstor pero déjeme hacer un comentario desde mi de formación de abogado que es esa intervención se justificaba sí o no y la respuesta obviamente es no aquí lo que hubo fue un enorme abuso de parte del Estado que yo lamento mucho que el Consejo de Estado no haya remediado porque el Sanitas ha demandado y pidió la suspensión y el Consejo de Estado la negó y ahí sigue y ahí sigue un proceso y ahí sigue un proceso largo pero la pregunta que se tienen que hacer los jueces a mi modo de ver es que supongamos que había un servicio con problemas qué de lo que cuáles de las decisiones que hay que tomar para corregir esos problemas no las puede tomar un administrador de los propietarios de la empresa como para que lleguemos a un nivel tan extremo como que el Estado se tome una empresa privada es que ese tema de la toma de posesión es una cosa que a mi modo de ver es escandalosa de la manera como se hace en Colombia que lo que hubo y de lo que estamos hablando hoy por los seis meses fue en la práctica Héctor fue una expropiación en peor a mí claro por supuesto por supuesto que es una expropiación y ocurre con muchas y ocurre con muchas otras empresas ocurre con esta empresa Aire que presta el servicio de energía en el Caribe también la intervinieron y ayer yo oía al superintendente de servicios públicos hablando como si él fuera el dueño de esa empresa mire si esa empresa la salvan se la tienen que devolver a sus dueños aquí ha habido una cosa muy alegre alrededor de lo que llaman la toma de posesión de las entidades por parte del Estado y yo si espero que pronto los jueces que son los que tienen que remediar esta situación tomen medidas estoy muy impresionado Felipe con la cantidad de mensajes que estoy recibiendo de la gente de Sanitas pero no solo de Sanitas porque además si usted no es Sanitas usted tiene un hermano en Sanitas o tiene a su papá en Sanitas ¿cuántos días? 5.7 millones de personas imagínese Néstor más del 10% de la población colombiana ahí cae ahí cae todo Felipe un conocido usted por eso estoy digo impresionado porque gente no solo de Sanitas sino de otras EPS intervenidas también me está contando su experiencia 7 de la mañana 59 minutos en segundos novedades sobre la semana de receso en la Cámara de Representantes y sobre mi maestro en Mañanas Blue estás escuchando Blue Radio escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa desde hoy la segunda EPS más grande del país Sanitas pone en marcha la nueva estrategia para la entrega de medicamentos a 5,7 millones de afiliados dejará de tener dos droguerías que eran Cruz Verde y Audifarma y ahora tendrá 11 dispensarios de medicamentos para responderle a sus pacientes una noticia que se toma después del anuncio de Cruz Verde hace más de 4 meses de dejar de entregarle medicamentos a pacientes de los distintos departamentos como Cesar Córdoba La Guajira Norte de Santander Putumayo Bichada Guainía Baupés y otros si usted es uno de esos 5,7 millones de afiliados a Sanitas debe saber por ejemplo que en Bogotá los medicamentos los van a seguir entregando por Cruz Verde y Audifarma porque las nuevas empresas serán las encargadas de la entrega de medicinas 8 de la mañana un minuto Felipe mi maestro es Yamid Amat con quien trabajé muchos años de mi vida a cuya sombra me formé y pensé que había llegado el lamentable el triste día de la despedida de Yamid porque a partir de hoy primero de octubre el grupo español Prisa asume el control de el control